Y por supuesto hay muchísima expectativa en todos los sectores, claramente, y está muy bien, es lógico que esto ocurra. Hay mucho movimiento en todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. Estamos comunicados con Daniel Zampón, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Daniel, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, qué placer tenerte, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, Raúl, buen día, chicos, ¿cómo andan? Un placer, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué puede llegar a pasar en el tema alquileres, valor de las propiedades? ¿Cómo ves el panorama? Mirá, Gustavo, una parte linda y una parte fea. La parte linda es lo que vos decías, expectativas, ¿no? Porque obviamente con una nueva administración a uno se le generan muchas esperanzas. Desde el sector inmobiliario, que tenga cepo, es malísimo, que el dólar se te mueva. Mirá, el otro día hablando con un colega tuyo, le decía, en enero estábamos un dólar 3.57, llegaste a tener un dólar 1.200. Bueno, eso es lo único que te hace, te genera incertidumbre y te enfría la economía. Después tenés inflación y por culpa de la inflación no podés tener crédito, que es lo que te mueve los mercados inmobiliarios desarrollados, se mueve mediante el crédito, mismo la construcción. Yo también me dedico a construir. En los países desarrollados vos lo que hacés es pedir un crédito alejado, construís con eso y después vendés. Entonces así se generan viviendas. Bueno, vos tenías todas las variables en contra. Y sumale, cuando empezaba la nota te decía, hay una parte mala, que veníamos anunciando un montón de cosas que estaban haciendo mal y las seguían haciendo. Llámese julio del 2020, la ley de alquileres, todos dijimos, no va a funcionar, va a perjudicar al inquilino, va a perjudicar al propietario, va a parar el mercado. Cuando hicieron, la sancionaron igual. Y ahora cosa de un mes, modificaron la ley de alquileres. Cuando faltaba cinco minutos para tener una nueva administración, ya Javier Mileri había dicho que la iba a derogar. Y más entiendo que la iba a modificar o derogar, pero no la iba a dejar así. Entonces, estamos cinco minutos que llega una nueva administración y vos generás una modificación. ¿Qué va a generar esa modificación? A ver, hagamos un ejemplo. Gustavo, vos hace dos meses, vos sos un laburante periodista, te metiste en un pozo, empezaste a pagar en un ambiente, te lo entregaste hace dos meses. Y vos me llamás y me decís, mira, Dani, me entregaron, tengo un comportamiento para alquilar en un ambiente, pero vos me lo vas a decir a mí. Esperemos a ver quién es el nuevo presidente, porque si, por ejemplo, gana Javier Mileri, la va a derogar la ley de alquileres. Entonces, no vamos a seguir con esta regla de juego. Entonces, Gustavo le dice a Dani, mira, esperemos hasta enero, a ver quién ganó y qué medidas toma. Bueno, ¿qué hicieron con el mercado? Lo enfriaron más todavía. Entonces, en un mercado que estaba muy mal, lo empeoraron. Bienvenida a la Argentina. Ojalá que con esta nueva gestión de Javier esto cambie, que te pueda controlar la inflación, que te pueda activar los créditos, que cuando tome una medida, que se sostenga en el tiempo, vos fíjate en la realidad que pasó con la ley de alquileres. Todos dijimos, antes que sancionen la ley, no es por ahí el camino. ¿Qué hicieron? La sancionaron. ¿Qué hicieron? Deprimieron el mercado. Porque, a ver, no te estoy hablando como martillero, te estoy hablando como el que lee las estadísticas, todos lo di, seguro, Gustavo y Raúl, que usted tiene algún amigo que quiere alquilar, y no puede alquilar, que no hay producto en el mercado. Pero ya lo sabíamos todos. A ver, chicos, si mañana yo les digo, Gustavo, Raúl, nos vas a buscar, vamos a Mar del Plata. Pero yo no dormí, estoy alcoholizado, y al auto le falta una rueda. Y salimos a la ruta 2. Lo más lógico, que no lleguemos a Mar del Plata, que choquemos. Después no nos agarremos la cabeza, porque chocamos ahí, no dormiste, estabas alcoholizado. Al auto de cuatro ruedas le falta una. Y lo lógico es que no llegue a San Mar del Plata. Lo lógico es que choquen. Bueno, el mercado inmobiliario son todas situaciones que se podían haber evitado, y se podían haber mejorado. Bueno, lo que hicieron le hicieron igual. El último mes, cuando se modificó la ley, me llamaron de todos lados, digo, pero que parece, usemos el sentido común, no me preguntes como marticero, preguntarme como ciudadano. Estamos a cinco minutos, que venga una nueva gestión. Y una de las gestiones, que tiene posibilidad de Javier Mele, ¿qué dijo Javier Mele? La voy a derogar. Era momento de modificar, ¿por qué no esperaste? No, la vamos a modificar. Bueno, ¿qué pasó en el mercado? Si Gustavo tenía un departamento para dar la ley, que lo ponga en la inmobiliaria para retirar, ¿sabes qué hizo Gustavo? No, para, esperemos. Gustavo hoy me llama y me dice, viste, alguien que yo tenía razón, no lo tenía que poner. Si Javier la va a derogar, la ley, entonces queremos que la derogue, y ahí lo ponemos en el mercado. Entonces, Raúl, en una de esas que necesitaba alquilar, ¿cómo está Raúl de hace respeto? ¿Cómo está peor? Porque tiene menos producto en el mercado para ir alquilar. Bueno, esto fue lo que viene pasando año tras año, y la frontera de la torta fue esta modificación que hicieron hace poco. Daniel, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Vos sabés que te escuchaba ir a una pintura muy clara de lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo también me gustaría saber qué esperás del futuro, porque bueno, está claro que parece que mi ley lo que pidió es derogar la ley, y le daría paso a esta suerte de contrato libre entre partes, que incluye la posibilidad de dar la libertad de elegir la moneda del contrato. Como vicepresidente de la Cámara Argentina Inmobiliaria, ¿cuál es tu opinión respecto de eso? ¿Cómo lo ves? Mira Raúl, excelente pregunta, dejame irte un pasito atrás para contestártela. La rama de alquileres es una rama de un árbol que se llama mercado inmobiliario, que se viene secando hace varios años, ¿está bien? Entonces vos, si fueras jardinero, me dirías, Dani, pero bueno, ¿cuál es la raíz de ese árbol para que lo hagamos florecer? Porque Raúl, si hacemos la mejor ley de alquileres del mundo, la mejor, la mejor, no se soluciona el mercado, el mercado lo soluciona atacando la raíz. Entonces, si Javier logra controlar la inflación, si Javier logra activar los créditos, te puedo asegurar, jugamos lo que quieras, Gustavo, vos y yo, que la próxima nota que me llaman es para hablar de ley de alquileres, y hablamos si están dólares y si están pesos, porque yo lo que hago es, estudio el mercado inmobiliario argentino y los internacionales. La vez pasada hablaba con unos colegas chilenos, le digo, che, contame, ¿ustedes tienen ley de alquileres? Bueno, no tenían la misma idea. Y vos me decís que improvisado, no, 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 el mercado le funciona, cuando te funciona el mercado de los créditos, no hablás de alquileres, ¿sabes por qué, Raúl? Si vos sos indivino, y vos podés acceder a un crédito, pero olvídate, el mercado lo regulás solo, y ni estamos hablando si es en dólares, si es en pesos, si es a tres años, ¿sabes por qué tuvimos esa discusión todos estos años? Porque la ley de alquileres fue un parche, de un parche, de un parche que encima ese parche lo hiciera mal, un parche que se llama cepo, un parche que se llama inflación, un parche que se llama falta de crédito, un parche que se llama pensibilidad, y ese parche final que hicieron se llama ley de alquileres y encima lo hicieron mal. Entonces, no es la madre de todos los problemas y de todas las batallas, porque te vuelvo a decir, vos tenés la barrita mágica, me decís, Dani, yo te voy a dar la mejor ley de alquileres del mundo, para que la Cámara Inmobiliaria se la presente a Javier Miguel. Listo, ¿solucionamos el mercado inmobiliario o no? El mercado inmobiliario no le tenés que dar previsibilidad. Empezá, si querés investigar los capitales argentinos que se fueron invertidos a Uruguay, a Paraguay y a Miami, preguntarle a esa gente por qué se fue. Y te piden previsibilidad, seguridad jurídica, rentabilidad, lo que te da cualquier mercado. Entonces, empezá a darle previsibilidad, seguridad jurídica, rentabilidad, y vas a ver cómo te vuelven esos capitales, y esos capitales empiezan, y ahora te voy a hablar como ciudadano argentino, yo cada vez que veo una obra, aplaudo, porque son 35 rubros que trabajan, más los rubros colaterales, que es el que te hace la mesa, la tilla, la cortina, más las primas de la zona, ¿no? El carnicero, el panadero, el verdulero, que le venden provisiones a la gente que trabaja ahí. Entonces, si vos me das previsibilidad, me das seguridad jurídica, me bajas la inflación, me activás los créditos, y te aplaudo, mi expectativa, ojalá que Javier lo pueda hacer, mi expectativa va por ahí, y vas a ver que no me llamás nunca más para hablar de mercado, perdón, de ley de alquileres, no hablamos, ¿estamos hablando de ley de alquileres? Porque esto se ató todo con alambre. Claro, claro, sí, está muy claro eso, y realmente en algún punto es cierto que, a ver, si el mercado funciona, pueden contratarles alquileres, en caramelos, digamos, no interesa, porque en definitiva, el mercado funciona, y tu dinero, sea cual fuere, o tu moneda de cambio, sea cual fuere, seguramente va a estar sostenida, sostenida su valor, pero correcto, Raúl, el camino es por ahí, si vos, vos sos inquilino, mañana ves que podés acceder a un crédito, y que tenés posibilidad, pero olvidate, la pelea de los alquileres, no existe más, ni se charla más, y esto, es, cuando vos charlas con los mercados inmobiliarios desarrollados, te vuelvo a decir lo que me pasó con estos amigos chilenos, hasta que pegué con un abogado, que era especialista en el tema, y me dijo, Dani, ¿sabés lo que pasa? Que acá funciona, no hay problema, porque si llegás a que el inquilino llega al crédito, entonces, cada vez hay menos inquilinos, ¿por qué? Porque tenés más propietarios, entonces, no se arma esta batalla acampal, que se armó entre nosotros, porque hoy llegar a la casa propia, es un chino, mira, yo tengo 56, es una utopía, de italiano, y viste, cuando éramos chicos, nosotros decíamos, viste tu abuelo, tu viejo, que venías que llegaba a la casa propia, mismo la generación nuestra, de si laburo, me rompo el lomo y llego a mi casa, preguntan a un tío de hoy de 20 años, si ve que va a llegar a su casa propia, no, no llego, ni alquilar, te dice, ni alquilar, el otro día, te vas a reír, se van a reír los que les cuento, mi sobrina, se quería ir a vivir sola, yo tengo tres oficinas, y me dice, ¿cómo puede ser que no tengas alquileres? porque yo tengo lista de espera para alquilar, me dice, ¿cómo puede ser que no tengas alquileres? me dice, tenés tres oficinas, y le digo, bueno, bienvenido al mercado inmobiliario argentino, es esto, entonces el joven, no es que ya dice, che, no puedo comprar, no, le dicen, ni puedo alquilar, bueno, entonces, hay que cambiar esa ecuación, y ojalá, lo que me preguntabas antes, qué expectativa, ojalá que Javier le encuentre la vuelta a la inflación, le encuentre la vuelta a los créditos, y que vuelva a incentivar toda esa gente, que se fue a Uruguay, que se fue a Paraguay, que se fue a Miami, que le dé seguridad jurídica, que le dé... Igual, Daniel, eso va a llevar tiempo, eso va a llevar tiempo. a ver, Gus, obvio, obvio, no es de la noche o de la mañana, pero, te vuelvo a hablar como argentino, que vos me cambien las reglas de juego, que me digas, bueno, mira, Gustavo, si vos traes la vista acá, te doy seguridad jurídica, te doy previsibilidad, te doy rentabilidad, bueno, que ya me lo empieces a decir, empieces a marcar el camino, a ver, hay un abismo, de donde veníamos, imagínate, Gustavo, que hace un mes, me estaban llamando todos los medios de comunicación, para decirme, qué opinaba de la modificación de la ley de Aquilere, yo digo, es una locura que estemos hablando de esto, no, no, si vos me empezás a decir que, que hablamos, Dani, que están por activar un crédito, mirá, hay un incentivo para que la gente ponga la plata en la construcción, eh, pero, tal como te lo firmo todos los días, Daniel, Daniel, creo que es importante, que tiene que ver con la coyuntura, con el ahora, con lo que está sucediendo, nosotros hemos hablado en este último tiempo, tal cual planteás vos, merced a los problemas de la ley de Aquilere, si este parche del parche del parche, tal cual planteás vos, que es cierto, y, este, hubo referentes que nos han comentado, por ejemplo, y muy rápidamente, que el fin de semana había 1.200 departamentos en oferta, cuando llegaba a haber, no sé, 180.000, digo, eh, eso también genera una angustia, que, eh, necesita que la acción sea rápida y concreta, a partir del 11 de diciembre, digo, ¿cómo está hoy el mercado? Porque hay gente que, no tiene básicamente donde vivir. Mirá, el mercado está, estaba mal, y ahora, después de todas estas medidas que fueron tomando, peor. Yo lo que, a ver, lo que vería con buenos ojos, el otro día, bueno, pero ya Javier ahora estuvo hablando, el otro día, por los medios, está diciendo por dónde vamos a ir. Eh, ya diciéndotelo, entiendo que va a generar expectativas para bien, expectativas positivas, va a descomprimir esto, porque esto es un, a ver, te vuelvo a contar el caso de Gustavo, ponerle que Gustavo haya adquirido un departamento en un pollo. Eh, Gustavo, él me lo decía a mí, Dani, esperemos. Bueno, y Gustavo lo que va a empezar a ver, que el nuevo presidente en diciembre, voy a desnubar la ley de alquiler, voy a hacer una libre prestación, va, entonces Gustavo se va a empezar a relajar, y no sé si el 11 de diciembre, pero el 3 de enero, el 4 de enero, Gustavo me llama y me dice, ché, Dani, lo ponemos a la externa. Entonces, si vaya contando las medidas, va a descomprimir y va a ser bien, y obvio que esto, estamos muy mal, no es que estamos más o menos, estamos muy mal, y por culpa nuestra, eh, asumamos, asumamos los errores, eh, no es que vino, a veces le dicen la sequía, la pandemia, no, esto lo generamos nosotros, eh, hagámonos cargo. Dijiste dos o tres veces, este, Gustavo puede comprar un pozo, yo lo único que puedo comprar, es un pozo, pero un pozo, de pala, acá, un pozo ciego, un pozo ciego. Y no me llueva, porque se me llena de agua, y lo único que puedo jugar, que te voy a llamar, te ves a tomar un café, para ir al cine, para ir a morfar, pero lamentablemente, no te puedo llamar, para decir que me alquile nada, porque estás en un pozo. Te había tomado de ejemplo, Gustavo, pero... Dani, querido, abrazo enorme, gracias. Gracias, hijo. Chicos, un placer hablar con ustedes, quedo a disposición. Gracias. Un cariño grande. Igualmente, el querido Daniel Zampone, allí representante de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Gracias. 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 Gracias.